En el curso Competencias Comunicativas trabajaremos el tema Comunicación Digital en Redes. Como es sabido por todos, actualmente las redes virtuales han evolucionado a grandes pasos. Esto debido a que las mismas nos permiten comunicarnos con mayor facilidad y rapidez, rompiendo límites geográficos y de tiempo. Hemos llegado entonces al punto de tener que cambiar las prácticas tradicionales de comunicación, teniendo que adaptarnos a las diferencias que existen al escribir y leer en medios digitales y medios impresos. Al escribir para medios digitales principalmente debemos tener en cuenta que las pantallas hacen que hagamos un esfuerzo mental más grande y cansan rápidamente nuestra visa, por lo que tenemos que ser breves y concretos con la información que pretendemos difundir. Los lectores de medios digitales quieren textos sencillos y puntuales de la información que buscan. Además de un diseño que les dé una buena visibilidad y navegación, por lo que estadísticamente se dice que estos solo leen el 20% de una página. Además, estos mismos lectores tienen a su alcance millones de herramientas, por lo que si nuestras palabras no los enganchan, ellos rápidamente buscarán otro sitio. Existen cuatro principios que nos permiten atraer y mantener a un lector digital. La persuasión, además de textos bien escritos, debemos ir más allá. La objetividad, dar la información que desean sin detalles innecesarios. Visibilidad, las capas del sitio deben estar bien definidas. Navegabilidad, la información como recurso de orientación. Existen también tres principios fundamentales para escribir textos para la web. La orientación. La página principal debe orientar el tema central. La información, claridad y conexión. Los textos deben ser fáciles de entender, tener datos exactos y ante todo una buena redacción y ortografía. La acción. Mostrar mejor las soluciones en vez de los problemas. Una manera de diagramar la información es la estructura de la pirámide invertida, con la cual podemos ordenar las ideas de modo que el lector dijera la información más fácilmente. Con la pirámide invertida, se asegura que el lector retenga lo más importante de la argumentación, aunque no llegue a leer hasta el final del artículo o de la página. La pirámide invertida nos indica que la idea principal o conclusión del texto debe escribirse al principio del mismo para lograr interesar al usuario en la lectura. O sea que, debemos escribir un título o un inicio informativo, para luego escribir un lead, que es la información más importante, y que resume el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Luego de esto, pasamos a los detalles menos importantes. Desglosando cada elemento que nos indica la pirámide invertida y haciendo hincapié en cada punto, reforzamos la idea de centrarnos en un título, el cual debe ser claro y conciso y tener una longitud adecuada. Luego pasamos a los subtítulos, que son los que complementan la información del título, pues aportan más información con pocas palabras. Después pasamos al lead, que es el contenido más importante después del título, y es aconsejable acompañarlo de una imagen. Recordemos que además el lead debe responder brevemente a los interrogantes qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Por último, debemos utilizar las oraciones complementarias o palabras gancho, las cuales deben ser concretas y específicas, y deben escribirse las más importantes a la izquierda y las menos importantes a la derecha. Aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo desarrollamos un texto basándonos en la estructura de la pirámide invertida. Como podemos observar, tenemos el título y el subtítulo. Tenemos la estructura del lead y luego tenemos el cuerpo, que es el desarrollo del texto. Además de lo que indica puntualmente la estructura de la pirámide invertida, debemos tener en cuenta otros detalles relevantes a la hora de fundir información en contenidos digitales. Tal como son los aspectos formales, los cuales influyen en el éxito de su legibilidad y abarcan todo lo relacionado con la redacción hasta los detalles mínimos de forma. Los resúmenes y tablas de contenido. Estos se usan como mecanismos para captar el interés. Las listas. Cada que sea posible debemos presentar enumerados en forma de listas, ya que se leen mejor y ayudan a ofrecer enlaces a temas relacionados. Los enlaces. Acompañan los textos, hipervínculos o imágenes de links que lleven al lector a videos, términos nuevos, conceptos, contenidos secundarios, definiciones, debates e información más profunda y cualquier otro material adicional. Las imágenes, sonidos, gráficos y videos en internet. Debemos destacar el uso de estos recursos no textuales como una manera de construir una nueva visión de los contenidos en redes. Esto debido a que con las nuevas tecnologías se ha evidenciado que la información cada vez necesitará ser menos descrita y deberá ser más mostrada. Características del texto. Existen ideas encontradas en cuanto al estilo de escritura, disposición de los textos, tipo de letra empleado, alineación y demás características de estos, por lo que se ha llegado a la conclusión de que lo verdaderamente importante es que el texto sea legible y con visualización sencilla. Existen además algunas recomendaciones importantes las cuales nos sirven de refuerzo para todo lo que hemos explicado. Conserve los párrafos cortos. Exprese las ideas con precisión. Siempre que pueda, utilice la voz activa. Elimine material innecesario. Frases sencillas, sujeto, verbo y predicado. Un párrafo, una idea. Utilizar la negrilla y el destacado. Luego de todo lo explicado, miremos un ejemplo completo, el cual contiene la mayoría de los puntos explicados, como es el título, la imagen alusiva al tema, hipervínculos, lead, información importante, cursivas y negrillas, textos destacados, redes sociales, tablas y desarrollo del contenido. Muchas gracias por su atención.